Sí, sí, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar primero de tu querido Platense. Vamos. Que ayer terminó empatando en linear frente al equipo del Tigre Gareca, que me impresionó el recibimiento, porque era obvio que después de 10 años de no dirigir en el fútbol argentino lo iban a recibir así, pero me pareció como hasta mucho, me impresionó el gran recibimiento. Camisetas con el 9 de cuando él jugaba, la verdad que mucha emoción se vivió en la previa de este partido, donde empezó nomás con un gol que le anularon a Prato, que vos decís que le anularon por el lombrito. Fijate dónde estaba. Dios santo, adelantado, era un costado. Bueno, este es el gol entonces de Nico Castro al empate. Ahí estamos viendo entonces... Arradillado estaba. Sí, el gol de Vélez. Vos ahí pensaste, como hablábamos en la previa, de que se comió una goleada, ¿no, Platense? Sí, sobre todo que le habían anulado un gol a... A ese le decía, a los tres minutos, el de Prato. Bueno, después vino ese gol de Osorio. Bueno, después vino ese gol de Osorio y después este golazo de Nicolás Castro, que fue el empate. Con ayuda, ¿no? O sea... Con ayuda, claro, bueno, porque pegó a Genetis, pero bueno, dentro de todo... Contratense lo que venía mostrando, ¿eh? Jugó mejor el segundo tiempo. Lo que pasa es que lástima que no le alcanza este resultado para tratar de salir de los últimos puestos del descenso. Necesita empezar como de a poco meter un triunfo para poder lograr... Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos... Un envío. De local que no ganamos nunca todavía. Sí, voy a ver si voy. ¿Sí vas a ir? Sí, porque viste que nos dan entrada para ir a... Claro, yo no. A ver, ahora tenemos la posibilidad. Bueno, vamos a actualizar ahora que terminamos con el fútbol local, qué está pasando en la Premier League. Finalmente, y aunque usted no lo crea, el Manchester City, que habían empatado en el partido de ida 1 a 1, ganó hoy 6 a 0, 5 goles de Haaland y uno de Gundogan. Así que en el global, por ahora faltan pocos minutos, pero ya esto es irremontable. Si hace un gol más Haaland, ¿se lleva dos pelotas? No, ya es un hat-trick, es uno solo, no les dan dos. Si son dos hat-trick, ¿no se lleva dos pelotas? Yo sabía que se la peleo. Sí, dos pelotas, no entiendo. Cuando vos haces tres goles, el mismo jugador se lleva la pelota. Ah, porque como que fue un partido histórico. Claro, es un hat-trick. Si hago seis, dámela. Obvio. Dámela al pibe, al que alcanza pelotada. Yo también pediría las dos pelotas. ¿Vos no harías eso? Sí, yo la peleo a morir, pero bueno, sí, más que te encontré. Y claro, yo te encontré, te iba a decir, yo tendría que hacer nueve goles. Bueno, Julián Álvarez, que fue al banco, que no participó del ingreso. Bueno, así que por el momento no, ya está. Es un hecho que finalmente el Manchester City está en cuartos de final de la Champions. Por el otro lado, todos los goles que hubo en el partido del City con el Leicester no estuvieron en el Deporto Inter, que está por ahora 0 a 0. En el partido de día ganó el Inter de Lautaro Martínez 1 a 0. Así que por ahora, si siguen las cosas, el que va a pasar finalmente va a ser el Inter y por el otro lado el Manchester City del Pep Guardiola. Después se van a volver a sortear para ver cómo van a ser los últimos cruces. Dejamos de lado el fútbol, nos metemos en el tenis, porque Carlos Alcaraz, a sus poquitos 19 años, sigue batiendo récords. Sí, está... El fútbol, tenis, es la voz de Ceci Pirolo. Y bueno...